El Ayuntamiento de Chiclana ampliará este año el periodo permitido para que los usuarios puedan pasear con animales domésticos desde el 15 de octubre al 15 de marzo, es decir, dos meses más de lo que refleja la Ordenanza Municipal de Playas. Ha sido anunciado la Delegada Municipal de Playas, Ana González, quien ha informado sobre el decreto que autoriza, con carácter excepcional y anual, la presencia y permanencia de animales domésticos y de compañía en este periodo de cinco meses, aunque la Ordenanza Municipal de Playas habla de la temporada fuera de baño, es decir, en el 1 de diciembre al 28 de febrero. También comentar el tema de la bicicleta en nuestras playas, que lo que hay que tener en cuenta es que no pueden circular vehículos motorizados, pero sí bicicletas. Pero hay que tener en cuenta que no se puede atravesar el cordón dunar, sino en aquellas zonas, en aquellos accesos que están delimitados también por Paila, para que ni nosotros, cuando andamos a través de nuestras playas, no lo hagamos a través del cordón dunar ni tampoco lo hagan las bicicletas, ¿vale? Por tanto, en aquellos accesos que estén delimitados. Tenemos que decir que se va a proceder próximamente a, digamos, retirar parte del recorrido de las Pailas, de los accesos peatonales de madera, por posibles inclemencias del tiempo, se van a acortar, como otros años. Pero no se van a retirar completamente, solamente se van a retirar aquellas infraestructuras que, por inclemencias del tiempo, sean necesarias. Y lo mismo ocurre con los módulos de servicio, los módulos de aseos. Van a permanecer este año, van a permanecer abiertos los de la primera pista, que son servicios de obra, aseos de obra, los de la Plaza de las Banderas, Cruz Roja y Loma. Y este año se van a retirar, que el año pasado se cerraron pero no se retiraron, y se van a retirar el de Santipetri, el Complejo Atlántico y la calle Choco, porque es necesario ya un mantenimiento y es necesario desmontarlos para poder darle el tratamiento adecuado. Según González, los técnicos de Turismo y Policía Local han dado el visto bueno a que se pueda simultanear la temporada de baño con la presencia de animales domésticos desde el 15 de octubre hasta el 30 de noviembre y del 1 al 15 de marzo, y ha añadido que, en estos periodos, el número de bañistas es prácticamente nulo y no es inconveniente para que las personas puedan pasear a sus perros u otros animales domésticos. Por otro lado, Ana González ha informado de la presencia de las cuatro calles náuticas, una en la playa de Santipetri y tres en Lavarrosa, junto al puesto central de Cruz Roja, junto a Hotel Valentín y Torre del Puerco. En estas calles pueden entrar y salir todo tipo de embarcaciones, incluidos kayak o tablas de surf. Según ha explicado la delegada municipal de playas, las embarcaciones no pueden permanecer en la zona de baño, pero sí circular por las calles náuticas hasta pasar las boyas amarillas que delimitan la zona de baño.